Cráter anunció que era tiempo de atacar. Él corrió a su camión y un robot sacó detrás. Recuerden, yo soy Cráter, el valiente inventor. El robot va a ser la solución. Parece algo exótico. Un estúpido robot. Y realmente las va a matar. Y cuando conecto, observen los insectos que empiezan a temblar. En media hora habré terminado. Así que si odian los insectos, llamen de inmediato. Pregunten por el señor Cráter, el mejor exterminador. ¡Y aquí está! Estaba ansioso por ver el trabajo, pero vi que sus controles estaban bajos. Sabiendo cómo las hormigas actuarían, pensé que su potencia más alta bajaría. Comenzó a moverse y hacer esas cosas, y entonces descubrí a mis patas atrapadas. El robot se dirigió a la casa. Y a su paso, nada se le escapaba. Somos las hormigas, reinas invencibles. Estamos aquí, con esta canción. ¡Ey, chicas! ¡Vámonos de aquí! 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 De aquí en adelante, todo será mejor. Somos las hormigas invencibles, siempre nos volverán a ver. Cuando reconstruyan todo, será tiempo de un nuevo episodio. Somos las hormigas invencibles, siempre nos... Gracias por ver el video.